Maniobras de emergencia y reanimación cardiopulmonar Capítulo 3. Reanimación cardiopulmonar La reanimación cardiopulmonar RCP es una maniobra de emergencia. Es una técnica súper necesaria, primero en principal hay que aclarar que es la técnica solidaria. ¿Por qué? Porque yo la voy a aprender para asistir a un otro. ¿Qué quiere decir? Esta maniobra se utiliza si la persona tuvo un paro cardiorrespiratorio y en ese momento necesita la asistencia en las maniobras necesarias de RCP. El 70% de los paros cardiorrespiratorios tiene lugar en nuestros domicilios. Aprender los pasos para una reanimación inmediata puede marcar una gran diferencia. Es muy importante que nosotros entendamos que RCP se realiza sobre una superficie dura. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el piso. Lo idealmente, en caso de niños, adultos y lactantes, es muy importante que nosotros sepamos que las compresiones necesarias son de 100 a 120 por minuto. Por más de que cambie la contextura física, la cantidad de compresiones no cambia. Lo que sí cambia es la profundidad. La profundidad que yo voy a hacer en adultos y niños, voy a realizar 5 centímetros de profundidad. Lo ideal es hacer un mínimo de 2 minutos de maniobra. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 2 minutos vaya a circular esa sangre alrededor del cuerpo para que esos órganos sigan manteniendo la circulación y la irrigación sanguínea necesaria. La ley nacional 27.159 de muerte súbita ampara a toda persona que realice RCP con el fin de ayudar a otra persona. RCP en adultos En caso de encontrarme un adulto desmayado, yo me tengo que acercar y, como dijimos anteriormente, verificar la conciencia y la respiración. Al verificar que no respira y no reacciona, voy a iniciar la maniobra de RCP. ¿Dónde la voy a iniciar? Entre el esternón y el apéndice sifoide. Me puedo guiar por las tetillas. Y voy a realizar con la palma de la mano la fuerza interdigitalmente y voy a realizar la fuerza de estos 5 centímetros de profundidad. Si puedo, 2 minutos es lo ideal. Estiro 10 segundos, vuelvo a realizarlo o a partir de los 2 minutos puedo realizar un cambio con la persona que esté que también me pueda asistir hasta que llegue el servicio de emergencia. RCP en niños, niñas y lactantes Las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio en niños y en lactantes se deben a un ahogamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se ahoga de una manera total, no puede ingresar ese aire y nosotros vamos a tener que realizar las maniobras de RCP. Hago esta salvedad porque es en el único caso donde sí se realizan ventilaciones, que es el famoso llamado respiración boca a boca, que es en el momento donde nosotros realizamos 2 ventilaciones, cada 30 compresiones que vamos a realizar. Igual que los adultos, se hacen entre el esternón y el apéndice sifoide, podemos guiarnos por las tetillas. Recuerden que en niños es una profundidad de 5 centímetros, mientras que en lactante, debido también a su tamaño y su caja tráxica, lo voy a realizar entre 4 y 3 centímetros. ¿Cuál es la importancia de saber hacer RCP? RCP es una maniobra solidaria que salva vidas. Es muy importante que todas las personas sepamos y tengamos acceso a los conocimientos de esta práctica, porque como dijimos al inicio, el 70% de los paro cardiorrespiratorios ocurren en los domicilios, en las casas, en los trabajos. Nos puede pasar con la persona que más queremos al lado nuestro. Entonces, es una maniobra que puede salvar vidas y por sobre todas las cosas, es solidaria. Yo también necesito que la persona que esté al lado mío sepa realizar esta maniobra y que podamos entre todos poder realizar este primer auxilio y lograr que nos podamos salvar también entre nosotros antes de llegar a un hospital.